hola un saludo desde android pc punto es hoy os traemos un nuevo unboxing en este caso se trata del nuevo intel nook 7 y 3 bnh un modelo muy interesante que incorpora unas novedades por primera vez vistas en los intel nook en esta familia de mini pc es compactos que podemos obtener en formato barbón o con sistema operativo completo con memoria y disco duro integrado vamos a ver un poco cómo es la caja vamos a ir describiendo que nos aporta este este nuevo intel nook de séptima generación bueno en este caso en este intel nook tenemos un procesador intel core y 3 7100 u de bajo consumo 15 vatios tpd con una gpu integrada intel hd graphics 620 con 24 execution units y llega hasta un gigahercio una gpu bastante potente que nos deja jugar a juegos sencillos con bastante carga 13 pero no a últimos títulos super potentes este modelo se identifica también porque es de los primeros intel nook que soporta memoria obtain que es muy 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 rápida y la veremos ya que este modelo que viene de prueba tiene un disco integrado obtain y lo ponemos a prueba en este mini pc podemos montar dos o dim de memoria ddr4 hasta 2133 megahercios un total de 32 gigas vamos llegar a montar y un disco m2 d 22 22 42 de largo o 22 80 los dos formatos también un disco sata de 2,5 pulgadas hasta 9,5 milímetros de de grosor este es el modelo que admite disco de 2,5 metros más más pequeñitos con otra referencia la misma configuración exacta pero no admite disco de 2,5 este modelo sí bueno como 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 opciones destacadas en este modelo contamos con parte de la memoria obtener un puerto usb tipo c 3.1 que nos da salida de vídeo también displayport 1.2 con resolución 4k hasta 60 frames por segundo aparte de eso también tenemos hdmi 2.0 algo que es bastante nuevo también en los productos intel y nos permite también salida 4k hasta 60 frames por segundo con sonidos 7.1 disponemos también de wifi ac de doble banda bluetooth 4.2 gigabit ethernet vamos a ver un poco como es abrimos el nook por un lado ahora lo veremos en detalle una placa soporte besa 75 y 100 milímetros la anclamos al nook y la podemos usar un adaptador de energía adaptadores tornillería más tornillería y una pegatina allí bueno serie de documentación garantía catálogos y diferentes manuales siempre es interesante echarle un ojo porque en el manual viene como montar las unidades externas e internas y los conectores que vienen así que recomendamos siempre echarle un ojo ahora vamos a explicar en el unboxing cuáles son todas esas conexiones tornillería para fijar las unidades internas o el soporte besa para la tarjeta m2 y los adaptadores y los adaptadores los adaptadores adaptadores de energía bien todos americanos en unido y ok y todos cogemos el europeo vamos a ver aquí el transformador 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 con un diseño renovado muy 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 compacto como podemos ver hasta 65 vatios muy potente nos da de sobra para para el nook sacamos esta tapita y aquí montamos perdón perdón montamos el conector tenemos un clavija de 5 milímetros redonda muy clásica cualquier problema que tengamos con el transformador siempre lo podemos cambiar por otro de portátil por ejemplo no va a haber ningún problema las dimensiones como vemos reducidas para este tipo de transformador algo que se agradece vamos a ver el nook aquí tenemos en este caso han cambiado un poco el color y los acabados externos bueno ya podemos ver continúa con las líneas de diseño clásicas la parte superior de plástico la caja de aluminio ranudas de ventilación en todos los lados aquí tenemos la salida del ventilador tiene un ventilador activo un blower aquí lo tenemos más ranudas de ventilación y vamos a ver los conectores que tenemos aquí en la parte frontal estos dos orificios que vemos aquí son micrófonos son micrófonos nos permiten dar órdenes directamente a cortana por ejemplo el asistente de windows 10 que viene instalado de serie en esta en esta versión porque es un este es un modelo que viene con memoria de disco duro entonces ya no es formato powerbound que tendríamos que añadirlo nosotros todo aquí no se ve pero tenemos un receptor de infrarrojos con circuito cir que tiene dentro eso nos permite controlar el el pequeño mini pc con un mando compatible de infrarrojos por ejemplo el de la xbox one es compatible es el protocolo windows mce podemos conseguir otro mando que tenga ese protocolo y podemos encender y apagar del estado completamente apagado el mini pc es de ahí es algo muy útil también es muy útil para por ejemplo si tenemos un mando logitech harmony porque entonces podemos encender el mini pc la tele todo a la vez con este circuito que es una lástima que no se implante mucho más mini pc porque es muy cómodo y sólo vemos en los intel no tiene algunas placas a rock que más tenemos aquí un usb 3.0 convencional y este amarillo que es de carga rápida a 1,5 amperios o sea que nos puede cargar un móvil por ejemplo más rápido o colgar algún disco duro que necesite más energía desde aquí tenemos un jack de audio de entrada y salida podemos poner auriculares y micrófono y aquí un conector del pulsador de encendido todo este perfil que veis aquí en blanco detrás tiene un led de colores que podemos programar desde la bios y aquí también aquí en el led en el botón de encendido tenemos unos leds independientes también azul naranja tiene varios colores siempre podemos configurarlo en esta parte de aquí aquí tenemos el bloqueo kensington y aquí un lector de tarjetas micro sd compatible con los últimos formatos sdx que nos permite la máxima velocidad la parte trasera podemos ver el resto de conectores conector de 19 voltios redondo hdmi 2.0 a 4k hasta 60 frames por segundo y sonido 7.1 como veréis en la review donde ponemos a prueba todo esto tendréis el enlace a la review aquí en el vídeo puerto de internet gigabit intel también y dos puertos usb 3.0 y aquí en este lado aquí tenemos el puerto usb 3.1 tipo c que tiene salida de vídeo display por aquí se ve un poquito el logo aquí lo que nos indica que tiene salida de vídeo con lo cual podemos poner una pantalla en hdmi y otra en la salida display port la parte trasera aquí en la parte inferior que tenemos en la placa donde nos indican los datos de serie y tal del modelo y dos orificios roscados que nos permiten anclar en la placa besa para hacer el interface aquí cuatro patas de goma que evitan vibraciones y elevan un poco el conjunto con cuatro tornillos que nos dan acceso a la parte interior donde podemos montar la memoria ram y los discos vamos a abrirlo y vemos que tal es bueno aquí hemos abierto el modelo vamos a sacar la tapa así tiene cuatro tornillos que se quedan prisioneros además no tenemos que ocuparnos porque se pierdan y aquí dentro tenemos la carcasa que guarda el disco de dos y medio hasta 9,5 milímetros la podemos desmontar viene a presión y si la giramos un poco podemos ver el interior que tenemos aquí aquí tenemos la ranura m2 obtain en este caso se ha montado un disco de 80 milímetros de largo y tiene dos sodim a 2133 de DR4 debajo de esta placa pues ya sólo encontraremos el ventilador el blower de que es bastante silencioso como también vamos a probar la review y que ventila mantiene las temperaturas más bien controladas lo que puede en este volumen tan pequeño de este mini pc aquí tenemos así que os aconsejamos leer la review en detalle donde explicamos cómo funciona y lo ponemos en prueba y comparamos con todos los mini pc que hemos visto en en nuestra web así que nos vemos en androesbc.es un saludo y y y y y y